¡Suscríbete al canal! Yo no, pues no, yo me he visto siempre correctamente, porque un día mi papá me dijo, oye, tú no eres ni güerito, ni tienes ojos claros, ni eres guapo, vístete bien, güerito. Y una serie de estas es impactante y es penetrante, y qué bueno, porque mientras más cante Luis Miguel, mejor me va a mí. Y confesó que aunque le gustaría tener su propia serie biográfica, no han llegado a un acuerdo y explica por qué. No, no, claro, no, yo sí tengo que contar. ¿Había acercamiento para un proyecto? Sí, sí me pagan lo que quiero. O sea que sí… Si me pagan lo no estoy dispuesto, me lo han propuesto, me lo proponen, pero yo quiero el dinero con el valor de las cosas que voy a contar, que no son cosas ni de romances, ni de chismes, sino la vida tan bonita que he tenido, la vida tan bella, tan amena que he tenido a través de 60 años de carrera. Manzanero, quien también ha trabajado alguna vez con el grupo Bronco, envió un mensaje a sus líderes, Ramiro Delgado y Lupe Esparza, quienes hoy se encuentran distanciados por supuestos malos manejos económicos y maltrato. No fue este trabajo mío, fue de un señor Jesús López, un director de RCA en ese entonces, que le dijo a Bronco, póngase a Doro de Manzanero. ¿Cómo es esta situación ahorita que están de pleito entre Ramiro? Mire, yo me pongo ahí, acuérdense que donde haya dinero hay pleito. Es muy raro que donde haya dinero todo sea en paz y todo sea equitativo. Sí, siempre el dinero es muy mal, consejero, por eso les digo a todo el mundo, cuando dinero que tengan, gástenselo, gástenselo. No creas en chingaderas de que no, guarda para tu vejez, guarda para tu vejez, ¿qué tal si no llega uno viejo? ¡Listos! ¡Listísimos! ¡Listísimos, Pati! ¿Y ustedes ya están listos para suscribirse a nuestra página de YouTube? ¿Qué esperan? ¡Denle clic! Va a haber todos los programas de Ventaneando completitos. Así es, las notas del día, contenido exclusivo, solo aquí en Ventaneando. ¡Los esperamos! ¡Los esperamos allí!